Una vez estrenado el primer capítulo de la segunda temporada de Loki, la verdad es que dejó muchas más preguntas que después de verlo por segunda vez, pude entender algunos conceptos y algunas cosas que serán de vital importancia que lo tengas en claro para toda la serie. Además te voy a contar ciertas novedades más adelante. Ahora sí te puedo decir que tengo las cosas 100% claras y te las puedo explicar. Si aún te preguntas si Loki, la serie Loki, se está llevando a cabo dentro de un bucle o de un loop temporal, la verdad es que sí. La segunda temporada de Loki empieza inmediatamente donde termina la primera. La serie nos explica que Loki no está saltando entre distintas líneas temporales como en la temporada anterior creíamos que era y que él había llegado a una TVA de otra línea temporal. No, la verdad es que no es así. Este primer capítulo nos dejó clarísimo que Loki está saltando entre pasado, presente y futuro dentro de la misma línea temporal. Por eso es que en el capítulo final de la temporada pasada y justo ahora donde empieza, Mobius y B-15 no lo conocen a Loki porque Loki está en el pasado y eso ya todos lo tenemos claro. ¿Dónde está lo distinto? Lo distinto y lo nuevo es que el capítulo nos demuestra que poco a poco Loki, por cada desfase temporal que tiene, está agregando datos en el pasado que siempre percuten en su presente y en su futuro. Eso hay que entenderlo de ley. Poco a poco a lo que va avanzando el capítulo nos presentan a un nuevo personaje interpretado por el actor Ki-Hu Kwan, el cual lo llaman Ouroboros, o en español Ouroboros, miembro de la TVA, que se encarga de las adecuaciones al que le van a llamar con un diminutivo de O-B. Él junto a Mobius nos dejan en claro una vez más que dentro de la TVA no existe un pasado y que el tiempo se maneja de distinta forma. Inclusive Mobius hace un comentario de que han pasado casi 400 años desde que no lo ve a O-B. Pero no recuerda mucho de la última vez que lo vieron, cosa que Loki sigue recalcando de que a él le han reseteado la memoria. Y no solamente a él, sino a todos los miembros de la TVA. ¿Quién te preguntas? Por supuesto, He Who Remains, que en algún momento a lo mejor en el pasado era Víctor Tingley. De eso vamos a hablar más adelante, pero sí, técnicamente él es el que está detrás de todo esto. No te voy a contar mucho sobre el capítulo porque leí este video para toda la gente que ya se vio el capítulo. Y si tú no sabes cómo ver el capítulo y aún no lo has visto y quieres verlo, pues te tengo una data muy importante. La verdad es que como siempre aquí en el canal en Marvelitas Channel, toda la gente que me sigue lo ve conmigo y te preguntarás cómo. Nosotros siempre hacemos los watch party de todos los capítulos de las series de Marvel el día de la emisión. Y nos vemos aquí en YouTube esperando el capítulo. Y cuando ya sale el capítulo nos vamos todos a Twitch. Sí, a Planeta Titán. Nosotros le llamamos el YouTube morado, la aplicación Thanos o el Planeta Titán. Twitch. Así es, nos vamos todos para allá justo cuando ya sale el capítulo y lo vemos. La cosa es que lo vemos todos. Yo comparto la pantalla. No lo puedo hacer aquí en YouTube porque se bloquearía en menos de 60 segundos, pero allá sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es dejarte el capítulo guardado porque lo van a tumbar. La aplicación lo va a tumbar y por eso es que la gente que me viene a ver en YouTube, el día del watch party a lo que ya termina YouTube, cortamos la emisión. Por eso es que gente nueva viene al día siguiente y aquí en YouTube no encuentran nada. Ya todos nos fuimos a Twitch. Así es. Pero toda esa gente que estuvo el día de la emisión de 6 de la tarde en horario Ecuador, Colombia, Perú, durante dos horas esperando el capítulo. Cuando ya sale el capítulo nos vamos todos a Twitch. Y allá en Twitch ahí sí todos ustedes lo ven. Lo ven gratis, 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 pilas. Así que si lo quieres ver activa la campanita y búscate la otra miniatura del capítulo 2 aquí en YouTube. Entonces a lo que va avanzando poco a poco el capítulo nos presentan este personaje de Ouroboros. Y junto a Mobius nos dejan en claro varios conceptos que serán de vital importancia para que entiendas no solo el capítulo sino toda la segunda temporada. El primero es que lo que le está pasando a Loki se llama desfase temporal. Obe ya lo había visto antes, pero tal vez se refería a Loki mismo pero en el pasado. Lo que pasa es que aquí sucede algo muy particular, algo muy extraño. Obe conoce que eso se llama desfase temporal. Y ahí le dice a Mobius que claro sabe lo que es, se llama desfase temporal, pero no sabe cómo solucionarse y no tiene reparación. ¿Qué sucede? Que en ese momento Loki le pasa un desfase temporal y va al pasado. Y en el pasado cae justamente en el mismo departamento, en la misma oficina de Obe. Lo conoce y le dice que tiene tal cosa, le pasa, le explica y Obe le dice a Loki que es imposible que él tenga un desfase temporal dentro de la TVA. Porque dentro de la TVA el tiempo no funciona de tal manera, no hay ningún pasado, presente o futuro. Entonces es imposible. Pero Loki le demuestra que él lo acaba de ver, así que sí es posible. Entonces estando en el pasado le hace tener la idea de cómo poder reparar su daño. Entonces lo hace crear una máquina llamada Extractor de Aura Temporal. Y le dice que lo tenga guardado hasta un futuro. Y de pronto vuelve a un desfase temporal y Loki vuelve al presente donde está Mobius hablando con Obe. Y que lógicamente no existía ningún artefacto llamado Extractor de Aura Temporal. Pero en ese momento recuerda que ya había un artefacto y lo saque y se lo entrega. Y así, sí. O sea, ya si te das cuenta lo que te dije al principio. Loki con su desfase temporal está empezando a añadir, agregar datos en el pasado que sí me percuten en el presente y en el futuro. Y mucha gente dirá que esto tira toda la basura de los conceptos de Avengers Endgame, de Infinity War y toda la vaina. De que supuestamente volver al futuro eran puras cagadas, puras mierdas. Y que volver al pasado, ir al pasado, modificar algo no cambia tu presente ni tu futuro. Crea otra línea temporal, otras famas alternas. Y en este caso sí, eventos Nexus. Lo sé, lo sabemos, pero eso, lo que te explicó Ancestral y lo que te explicó Profesor Hulk, eso funciona dentro, dentro, dentro de la sagrada línea de tiempo. Adentro de la sagrada línea de tiempo funciona este concepto. Si tú cambias algo en el pasado, no modificas tu presente ni tu futuro. Simplemente creas un evento Nexus, un evento Nexus, por ende son ramas alternas y listo. Pero no cambia tu presente y tu futuro. Eso es dentro de la sagrada línea del tiempo. Pero la TVA no está ahí adentro. La TVA está afuera. Está afuera de la sagrada línea del tiempo. Es más, por eso es que Mobius, por eso es que B15, por eso es que toda la gente que está en la TVA, inclusive hasta OBE, dicen que la TVA es imposible que tenga una fase temporal y que esté saltando entre el pasado, presente y futuro. Porque dentro de la TVA no hay pasado ni hay futuro. Solo está el presente como tal. Pero sí, el concepto es así y es claro. Lo que pasa en la TVA es distinto y se me viene a la mente muchas cosas. El por qué el nombre de OBE, Ouroboros, según la mitología nórdica, mitología griega, Ouroboros es el sinónimo del dragón o de la serpiente que se come su propia cola. Es decir, es un círculo vicioso, es un bucle, es un loop. Chicos, tienen que ver todos los TV spots que está sacando Loki en la página oficial de Disney Plus en Twitter. Todos esos spots nos están poco a poco explicando lo que vamos viendo en los capítulos, pero de una forma didáctica con Miss Minutes. Y Miss Minutes, el tercer TV spot que sacaron hace poco sobre las clases de Miss Minutes, están enfocadas en el loop, en el loop, en el bucle. Bucle, como el bucle que tienes que hacer ahorita. Dejar like, comentar, suscribirte. Dejar like, comentar, suscribirte. Activa la campanita, dejar like, comentar, suscribirte y así es. Y aparte, acompañarme a ver el capítulo, venir a ver el visionado, acompañarme a ver el capítulo, venir a ver la reseña del video, acompañarme a ver el capítulo y así. Así que antes de ir al baño y hacerte la mierda, pues primero vas a dar like, suscribirte, activar la campanita, ir al directo, estar en el debatazo, bla, bla, bla. ¡Ya lo sé, marco! ¡Ya lo sé! Sí, chicos, todas las semanas vamos a tener el Watch Party en vivo de cada capítulo. Pasando dos semanas vamos a tener un debatazo con canales invitados y cada semana vas a tener una reseña donde trataré de explicarte lo que pude entender el capítulo porque tampoco me la creo todas. Entonces, el nombre Ouroboros es sinónimo de eso, ¿no? Entonces, algo me hace creer que aquel que permanece, o ese tío, la memoria de todos los agentes de la TVA, menos la de Ouroboros. Él la mantiene como que en constante evolución, simplemente él está dentro del ciclo y del proceso de OST o de la TVA. Inclusive, hay una hipótesis que te la daré más adelante, al final del video, porque es un poquito sobre Loki. ¿Quién poda Loki? Todo el mundo quiere saber quién poda Loki, pero ya vamos a hablar de eso. También tenemos que tomar en cuenta que Obey le explica a Mobius que existe un telar temporal, es decir, el corazón de la TVA donde el tiempo crudo se lo defina como una sola línea de tiempo física, es decir, como un embudo, la cual no puede entretejer demasiadas líneas nuevas. Ahora mismo, en este instante, las distintas damas alternas están sobrecargando el telar temporal y eso, por supuesto, puede explotar y destruir la TVA, y es lo que quieren evitar. Entonces, aquí tenemos un segundo concepto. El telar temporal, el corazón de la TVA, sirve como embudo para entretejer varias líneas de tiempo y convertirla en una sola línea de tiempo física. Al mismo tiempo, Obey le explica a Mobius y a Loki que necesitan el extractor de aura temporal, que es una máquina que se conectará directamente al telar temporal con una especie de soga para intentar sacar a Loki del flujo temporal y devolverlo al presente. Para eso, Mobius deberá llegar al telar temporal, conectar el extractor de aura temporal directo al telar y darle a Loki 30 segundos para devolverlo a su presente. Para eso, Loki deberá podarse, y aquí te explico por qué. Obey te indica que cuando podas a alguien, lo separas automáticamente del flujo del tiempo. Por ese motivo, es que todas las personas que son podadas en la TVA o en distintas ramas de la TVA, son enviados a los sinfines del tiempo, es decir, al vacío, a los sinfines del tiempo, justo para ser alimento de a Lion, que lógicamente lo que quiere es evitar que tú llegues a la ciudadela donde vive o donde vivía. He who remains, aquel que permanece. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿qué tiene que hacer Loki? Justamente Mobius va a ir, lógicamente, con un traje que lo proteja a él, un traje como un astronauta más o menos, que lo proteja a él y va a llevar el extractor de aura temporal para conectarlo a una esfera, la cual va a disparar la soga del extractor de aura temporal directo al telar. La idea es que cuando esté conectada al telar, Loki, en un cronómetro, se va a poner en verde y él tendrá 30 segundos para podarse a sí mismo. Pero ahí viene un punto. Obey le dijo que Loki tendría que podarse a sí mismo, no que alguien lo poda a él. Digamos que fue algo sacado a la manga, pero él tenía que terminar podado. Ok, si él se podaba antes de tiempo, quedaba perdido en el flujo temporal. Si él se podaba después del tiempo, quedaba varado en el flujo temporal. Si Loki se podaba justo a tiempo, dentro de los 30 segundos, lógicamente, él será sacado del flujo temporal y en ese momento, el extractor de aura temporal lo va a traer al presente para evitar que siga teniendo desfases temporales. Ese es el objetivo. Y en el capítulo se ve que lo logra, pero alguien lo poda a Loki. Lo que a mí me llama la atención es esa pequeña referencia que vimos cuando Loki justamente viaja al futuro, está en el futuro donde la TVA todo está colapsando. Inclusive hay una pantalla donde se ve que la TVA está colapsando y empieza a sonar un teléfono, un pequeño guiño al típico teléfono casero que suena súper lejos por un pasillo y tú te acercas y ves el teléfono sonar. El típico guiño a Matrix. Así es, a Matrix. El típico guiño. Pero lo más particular, lo más extraño es que él ve en un elevador, siente que hay en un elevador, y en ese elevador está Sylvie. Pero una Sylvie que tiene un atuendo del futuro. Es decir, una Sylvie que no está con la misma vestimenta que estuvo cuando terminó de matar a He Who Remains. Entonces, esta Sylvie es del futuro. Y justo atrás a Loki lo podan. ¿Quién poda a Loki? Y ahí es donde yo me pongo a pensar que si acaso la serie tiene guiños a la serie de Netflix Dark o tal vez a Doctor Who o tal vez Oroboros, el primer capítulo, justamente el dragón o la serpiente que se come su propia cola, ¿no será que este final del primer capítulo de Loki, o mejor dicho, el inicio de la segunda temporada de Loki, es el final de la misma temporada? Por ejemplo, que un Loki del futuro, junto a la Sylvie del futuro, está buscando a Loki para apodarlo y que así se vuelva a besetear la TVA y que se mantenga el flujo de tiempo. No lo sé. Hasta ese punto, no lo sé. No lo sé. Pero, lógicamente, en este segundo capítulo lo averiguaremos. Entonces, ya tenemos claro todos estos conceptos, ¿no? El extractor de hora temporal, ¿para qué sirve el telar temporal? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante podarse en un caso así? ¿En qué momento terminas en el vacío? Sacar a la persona del flujo temporal y todos estos conceptos hay que tenerlos claros. Y si no lo entendiste, pues dale a retroceder y vuélvelo a ver. Para que así lo tengamos súper claro, porque de esto vaya a dar toda la segunda temporada. Y creo que van a haber muchos proyectos futuros, inclusive Khan Dynasty, donde estos conceptos serán muy importantes. Ojito con algo. Justamente nos presentaron en los primeros minutos del capítulo a un cazador, un Minutemen, creo. Un cazador llamado X5. Este cazador se ve que justo corta la conversación de Mobius con Casey. Y le hace una pregunta muy extraña de algo que a él le gusta. El tema de los jetski y las motos acuáticas. ¿Por qué? No se sabe. Lo que sí sabemos es que esta persona, este cazador, está trabajando muy de lleno con la nueva directiva, la nueva directiva de la TVA. Inclusive con una de ellas, la General Dox. Si más no me equivoco, la actriz Kate Dickey, que es la que interpreta a la General Dox. Parte del comité de alto mando de la TVA. Y también la actriz Liz Carr, que interpreta a la jueza Gameball. Este cazador, yo creo que más adelante va a darles problemas a Loki y a Mobius, pero lo van a atrapar. Inclusive hay TV spots donde se lo ven que llegan al McDonald's, donde ahora está Sylvie y llegan con este prisionero. Por ende, algo sabe él que por eso es que lo necesitan para llegar con Sylvie. Necesitan a X-5 para llegar con el paradero de Sylvie. Ahora, ¿qué pasa con Sylvie? ¿Qué pasa con Sylvie? Vemos a la Sylvie del presente, la que acaba de matar a He Who Remains, llegando a Broxton, Oklahoma. Y la gente se preguntará, ¿por qué carajos Broxton, Oklahoma? Broxton, Oklahoma no fue una ciudad dada al azar. Es un guiño a los cómics antiguos de Thor. En los cómics de Marvel, en las páginas de Marvel, en los cómics de Thor, después de la destrucción de Asgard, Bagnarok, ellos se montan, con lo poco pueblo que quedaron, se montan y se ubican en la nueva pequeña Asgard. Y eso lo llevan a cabo dentro de Broxton, Oklahoma, hasta antes de los eventos de asedio. Así que chicos, a leer. Y entre este dato curioso, también me quedé con la duda, yo salté de la emoción, y si no me lo creen, pues lo pueden ver en los clips de Titán. Salté de la emoción cuando vi que, cuando llegan al telar temporal, todos se enfocan en cámara lenta, hacia una puerta, y se ve clarito, que se apertura como la puerta de los mutantes. Y así no lo puedes dudar, porque se apertura como la puerta de los mutantes, cada vez que llegaban a Cerebro, cada vez que iban a la sala de Cerebro, Patrick Stewart o James McAvoy. Así que es un guiño a los mutantes, y punto. Deje de chingar. Ahora les tengo un dato importante. Un dato importante. Actualmente están saliendo unos cómics de donde Loki funge un papel muy importante, y es el reclutamiento de los vengadores del multiverso. Y yo creo, yo creo que en esta segunda temporada, la persona, algún villano, dicen que el villano va a ser la general Docs de la TVA, pero tal vez Rabona o Victor Tynely, o al final o más adelante, no lo sé. Pero yo creo que o van a matar a Sylvie, o van a matar a Mobius. ¿Para qué? Para darle la completa potencia a Loki, para que Loki se dé cuenta que su glorioso propósito es reclutar a los vengadores del multiverso. Por algo, What If temporada 1 nos trajo un capítulo sobre los, bueno, casi dos capítulos sobre los vengadores del multiverso. Marvel siempre prepara la antesala, prepara el camino para que el lector o el usuario, el vidente puedan llegar a pleno. Así que yo creo que, yo creo que vamos a tener más adelante a este Loki juntando a vengadores de distintas líneas temporales. Ahí creo que va a tener una participación muy importante Deadpool más adelante para llegar así a los eventos de Secret Wars, que va a ser una batalla multiversal. De ley, un guiño a Battle Wars. De ley. Si estará Doctor Doom, no estará Doctor Doom, no lo sé, aún no lo sabemos, hay que esperar. Pero bueno chicos, esto es lo más importante del capítulo 1. Estamos preparados y con mucho hype para el capítulo 2. Y chicos, no olviden de activar la campanita, dejar like si te ha gustado este video. Y si de verdad te gustaron los conceptos que te acabé de explicar, pilas, apoya con un gran like. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el video, dejar un gran like y buscar el capítulo 2 Watch Party aquí en el canal para que no se pierdan este jueves aquí en YouTube. Vemos el capítulo, hacemos la prueba en YouTube y nos vamos a Titán a ver el capítulo todos. Y no te cuesta nada, así que pilas. Ya salieron cositas sobre los 4 Fantásticos y si quieres saber alguna novedad sobre los 4 Fantásticos, no olvides chequear este video.